Bueno, la verdad es que desde el año pasado nos venían planteando trabajadoras y trabajadores de la salud, profesionales de la salud y científicos que están vinculados a nuestros asesores en los dos despachos, el mío y el del diputado Juan Carlos Alderete, la necesidad de ir pensando en la incorporación de la vacuna al calendario nacional de vacunación para que tengan el estatus, la condición de ser gratuita, universal, y obligatoria, ¿cierto? Porque todas las vacunas de nuestro calendario nacional son obligatorias y porque los eventos y desarrollo de las olas que ya veíamos en Europa y de lo que sucede hasta el día de hoy así ameritan, ¿no? De ir pensando, de tener ya la vacuna incorporada a partir de ahora y para siempre y ojalá que la pandemia vaya transitando hacia estas últimas olas y que vamos a la endemia. Pero por lo pronto sabemos que la vacuna es efectiva, es segura, ha pasado por todas, por todo el proceso que establece la Comisión de Farmacoseguridad que tiene el ANMAT, ¿no? La Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas y hay una vigilancia estricta al respecto de cada una de las vacunas que se están inoculando aquí en el país y por eso pensamos y eso se transforma en un proyecto de ley de que es una necesidad de que pasen a ser parte de nuestro calendario para las personas mayores de 18 años y para las niñas, niños y adolescentes de entre 3 años y 17 años que presenten comorbilidades o enfermedades de alto riesgo certificadas debidamente por una autoridad médica, por supuesto. Bien. Ahora, ¿en qué instancia está este proyecto? ¿Ya ha tomado estado parlamentario? ¿La iniciativa todavía tiene que tomar estado parlamentario para comenzar la tarea de la evaluación en cada una de las comisiones respectivas? Sí, buenas tardes. Ya ha ingresado la semana pasada con varias firmas, no solo la de Aldereta y la mía sino también de diputadas y diputados de otras provincias, de nuestro frente, de todos y de otras fuerzas políticas como el diputado Dijia, como por ejemplo y ya estamos a la espera de los giros a las comisiones respectivas, pertinentes y estoy segura que a Acción Social y Salud Pública va a tener giro, a Población y Desarrollo Humano, a presupuestos, esas son las comisiones en las que va a tener cabecera seguramente y esperamos con muchísimas expectativas poder discutir este proyecto en las comisiones y también, por supuesto, en el recinto. Hoy, a través de la portavoz del gobierno, el gobierno me da a entender que todavía no es momento de presentar este debate, ¿no? O sea, no lo rechaza, tampoco se pone a favor, pero dice que no es tiempo de dar este debate. ¿Usted ha tenido contactos con gente del Ministerio de Salud de la Nación sobre este tema? Nosotros centralmente hemos estado trabajando con resoluciones que fueron saliendo de distintos organismos de ciencia y tecnología de las universidades nacionales, de hecho, en nuestros fundamentos las mencionamos a las distintas resoluciones que fueron emitiendo, por ejemplo, todos los becanos de las facultades de ciencias médicas del país o la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, los médicos terapistas intensivistas, una cantidad de profesionales y trabajadores de la salud y de nuestro sistema de ciencia y tecnología que vienen pidiendo ya la obligatoriedad de la vacuna, pero en el sentido de derecho de que se incorpora el calendario. Y bueno, a partir de ahora estamos seguramente ya por entablar diálogo con la Ministra y con nuestras autoridades sanitarias, porque el proyecto no busca más que reforzar el trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio, desde un primer momento de la pandemia, cuando el Ministro Génez González García puso todos los esfuerzos de cara al cuidado de la salud de las argentinas y los argentinos, como en esta etapa ya de la vacunación masiva con una campaña histórica que lleva adelante la Ministra Carla Bisotti. Bien. ¿Van a estar dados los consensos? ¿Ustedes han comenzado extraoficialmente, tal vez, el diálogo con los distintos bloques como para que tengan los números necesarios? Sí, sí. El consenso se está gestando. La verdad que ha sido muy bien recepcionado. Ya hay muchos diputados que nos mandaron la adhesión para ser coautores del proyecto y muchos otros que sus equipos de asesores lo estén analizando el proyecto y que, bueno, esperamos las respuestas, ¿verdad? Y, bueno, estamos a la espera de que inicien las sesiones extraordinarias, donde seguramente en el cara a cara nos vamos a ver también, para poder discutir y charlar, como siempre lo hacemos, dentro del Frente de Todos, las diputadas, los diputados, que nos acompañamos, iniciativas, y además, bueno, con las otras fuerzas políticas, ¿no? Poder ir a dar un debate franco, necesario, es un proyecto que está pensado para ampliar derechos, que está pensado para que la vacuna, que es una herramienta estratégica, ¿verdad? Una herramienta fundamental, segura de la salud pública en la prevención de enfermedades, y además, así lo dice la ley 27.491, ¿no? De control de enfermedades prevenidas por vacunación, pase a ser un patrimonio de todas y de todos, como es la vacuna contra el tarampión, contra el VIPE.